Esto no acaba, el tiempo pasa, el hip hop siempre es hip hop, el flujo cambia y yo en lo que creo Sigo, no finjo, ni deseo, solo quiero hacerlo, tú créetelo, la fama puede esperar Sin presión ni prisa, suave como una brisa, la inspiración se crea natural como unas sonrises La vida fluyendo, el tiempo pasando, la lluvia cayendo y yo escribiendo, disfrutando el placer De poder soltar pensamientos nuevos, quiero contarle al mundo mis ideas más son como truenos Infirnos que me habitaron, más supe dejar atrás, la vida es una puta lucha y no pienso seguir al ras Quiero más, 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 más mentes abiertas, dirty party, cash, 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 host directas No quiero amar a nadie más que a la música, lo que ha logrado ella no lo ha hecho ni una mujer Ella jamás me abandona, no, jamás me fui infiel, sin ser lúcida, su esencia única, siente mi piel, quieren miel Y yo soy el trago más amargo pasado de real, sí, pero ocultando mi rango bajo el fango Más un largo trayecto me acompaña, es lo que más me llena, pero pienso en el mañana Exprimo mi cerebro todo lo que puedo, porque sé que puedo, no me importa su impotencia No hay límites en mis sueños, ya ni dueños, solo cuervos que identifique y saqué Date, no te necesito, pa' qué, solo traigo el jaque ya que nadie entendió este braille Chile, caile, o te pongo un baile al estilo lowrider, ya, bien spider Creí tenerlo todo, pero todo lo que llena en verdad no es materia Lo aprendí en el lodo, en la basura, cada que calla levantaba más fuerte Tú intenta venir a cambiar, mi maldita mente, tú intenta venir a cambiar Mi maldita mente, tú intenta venir a cambiar Mi maldita mente, tú intenta venir a cambiar Mi maldita mente, yo te deseo suerte Esto es placer personal Sin fin rec 2018, esto nunca se va a acabar No, 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 no Esto nunca se va a acabar, esto no acaba El tiempo pasa, el hip hop siempre es hip hop El flujo cambia y yo en lo que creo Sigo, no, finjo, ni deseo Solo quiero hacerlo, tú créetelo La fama puede esperar Todo puede esperar Todo tarde o temprano va a llegar Me mantengo nunca satisfecho A pesar de estar gozando la vida al máximo Mi estilo es drástico, como mi vida Quiero escapar cada día lejos contigo Niña, no tienes idea De lo que mi mente alberga Tú quieres comerme y yo quiero rapearte letras Mientras me la chupas en la oscuridad Soy un demonio terrenal Desde mi natal México el infierno fue mi hábitat Y me contaminé lo necesario Para darle color a la vida A veces fría en el barrio El hip hop fue de a diario Vivo y muero por él No creo que tenga que contarlo Si, me contaminé lo necesario Para darle color a la vida A veces fría en el barrio El hip hop fue de a diario Vivo y muero por él No creo que tenga que contarlo Si, me contaminé lo necesario Para darle color a la vida A veces fría en el barrio El hip hop fue de a diario Vivo y muero por él No creo que tenga que contarlo